La Universidad de Talca hizo entrega de mochilas con útiles escolares a los integrantes de la Orquesta Infantil y Juvenil de la Fundación Luis Ruten, que funciona en el centro educacional de este nombre, ubicado en la población Carlos Trupp de Talca. En la acción solidaria participaron la Escuela de Música, la Asociación de Académicos y la Asociación de Funcionarios Administrativos de nuestra Casa de Estudios, cuyos representantes estuvieron encabezados por el vicerector de Desarrollo Estudiantil, Sergio Matus. Nosotros como universidad tenemos el rol social de poder levantar a nuestra población y qué mejor ejemplo que estar aquí apoyando a la actividad que hacen los niños a través de la Escuela de Música. Así es que nosotros felices por haber participado acá y cumplir y dar un grano de arena para que este país sea mucho más de lo que hoy somos. En retribución a este gesto solidario, los pequeños músicos dirigidos por la profesora de violín de la Universidad de Talca, Solange Navarrete, interpretaron obras de Antonio Vivaldi y de Johan Strauss y una adaptación de La Rosa y el Clavel de Vicente Bianchi, la que fue realizada por Bosco Cárdenas, director del Conservatorio de Música de la Corporación. El director del Centro Educacional, Lucio Torres, ante los padres de los integrantes de la orquesta que les acompañan en este hermoso desafío de ser parte del mundo de la música, agradeció los obsequios con los cuales se premió también a los mejores alumnos del establecimiento. Fue como súper ideal, ¿no?, venir estando de aniversario los dos. Para nosotros como colegio el acoger a la orquesta es también muy significativo porque son niños de aquí, de los colegios de alrededor, y entonces a través de ellos, pues mal que mal, el colegio se hace presente en todo el desarrollo de la comunidad. El vínculo entre la Universidad de Talca y la Fundación Luis Ruten se inició hace tres años, cuando ambas instituciones y la Municipalidad de Talca firmaron un convenio para llevar a cabo el proyecto musical que apoya también la Fundación de Orquestas de Chile. Con el respaldo técnico del Conservatorio de Música de la Universidad, se seleccionó a los niños con talento, entre alumnos de Escuela del Sector Sur Oriente de Talca, para ofrecerles la oportunidad de aprender a tocar un instrumento y más adelante crear una orquesta la que hace dos años ya es una realidad. En la formación de los niños y jóvenes músicos participan profesores y alumnos de la Escuela de Música, estos últimos en calidad de monitores.